Música Bienvenidos a su informativo matutino de Noticel.mx, con lo más destacado ocurrido en las últimas horas. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y le presentamos la información. Aseguran droga tapatía en el aeropuerto de la Ciudad de México. Elementos de la Policía Federal, adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, interceptaron 20 paquetes confeccionados en plástico con aparente narcótico, los cuales estaban ocultos en impresoras procedentes de Guadalajara y que tenían como destino la ciudad de Chicago. Apoyados por equipos de rayos X, los federales detectaron inconsistencias en 20 cajas de cartón que aparentemente contenían impresoras láser, por lo que fueron separadas para su revisión. Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros. En Las Huertas, un hombre fue victimado a balazos por sujetos desconocidos. ¿Qué tal, seguidores de Noticel? Los encontramos transmitiendo desde la calle Jacaranda de Jazmín, en la coluna Las Huertas, en el municipio de Traquepaque. Aquí se registró la agresión a balazos de un hombre de entre unos 35 a 40 años de edad. Cuando llegan los elementos de la policía municipal, los testigos no dijeron si se trató de un sujeto o dos que le disparó. Lo cierto es que esta persona presenta impactos en el cráneo. Cuando llegan los paramédicos simplemente confirman su desaso, por lo tanto, el lugar fue acordonado por parte de la policía municipal, así como también de la policía investigadora. Esta persona va a ser llevada a las instalaciones de la morgue de la ciudad para que sea identificada oficialmente. Mientras tanto, los causantes, como les comento, no se tuvo algún dato, por lo tanto, no se puede hacer una búsqueda precisa por esta zona ubicada en el sur oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. Un muerto y tres heridos arrojó un choque frontal entre dos autos. Bomberos de Lagos de Moreno acudieron al libramiento norte cerca del cruce con la carretera Lago San Juan para dar auxilio a los pasajeros de dos vehículos que habían chocado de frente. Uno de los automotores involucrados es de la marca Mitsubishi de color gris, del cual resultaron tres personas lesionadas. El otro es un vehículo minicúper color verde descapotable, del cual el conductor salió eyectado y falleció. Personal de la Fiscalía General se hizo cargo en iniciar con las investigaciones. Asimismo, los oficiales de la Policía Federal tomaron conocimiento. Para Noticiel.mx, David González. Cuatro personas son lesionadas a balazos y arma blanca durante asaltos en Zapopan y Guadalajara. En las últimas horas, cuatro personas fueron lesionadas al ser asaltadas en calles de Guadalajara y Zapopan. El primer caso ocurrió en Avenida Patria, en la colonia Patria Nueva, donde un hombre de 24 años de edad fue baleado para despojarlo de sus pertenencias. El segundo caso ocurrió en la calle Juan Pablo II, en la colonia El Vigía, en Zapopan, donde un joven fue herido en un asalto. Otro caso se verificó en la colonia Mesa de los Socotes, donde un hombre fue navajeado al ser despojado de sus pertenencias. De igual forma, en la colonia San Andrés, en Guadalajara, en la calle Ricardo Palmerina, un hombre fue baleado al despojarlo de su camioneta Toyota. En ninguno de los casos se reportaron personas detenidas. Para Noticiel.mx, David González. Tres jóvenes fueron asesinados a balazos en Loma Linda, en Guadalajara. Hace un par de días, otras cinco personas habían sido ejecutadas en esa misma colonia. ¿Qué tal, seguidores de Noticielos? Encontramos transmitiendo desde la calle de Apolónio M. Avilés y la calle Privada 22. Estamos en la colonia Loma Linda, en el municipio de Guadalajara, donde aquí se registró una triple ejecución. Tres jóvenes, entre unos 25 años aproximadamente, fueron atacados a balazos por varios sujetos quienes estaban a bordo de una camioneta. Cuando llegan los elementos de la policía de Guadalajara, encuentran varios casquillos en este lugar de grueso calibre. Por lo tanto, llegaron los servicios de emergencia para tratar de dar las primeras atenciones médicas, pero confirmaron que ya había dejado de existir. Hasta este lugar han llegado elementos de la policía investigadora, de la Fiscalía General del Estado, así como también del Ejército Mexicano, quienes acaban de hacer acto de presencia. Mientras tanto, peritos en ciencias forenses llevan a cabo los trabajos correspondientes para retirar los cuerpos de estas personas. Hay que recordar que hace unos días también fueron ejecutadas cinco personas en esta misma colonia. Reportó para Noticel, Antonio Nery. Hasta aquí llegamos con la información. Le invitamos a seguir informado de manera gratuita a través de nuestras redes sociales y el portal Noticel.mx.